Bueno, buenos días a todos, agradecer especialmente a todos los compañeros de distintos gremios que hoy se han sumado a esto, solidarizándose con este fallo que ha salido, para poner un poco en claro, esto viene allá por el mes de enero cuando la doctora Paulino, en este caso jueza de feria, le da lugar a una medida cautelar presentada por la Cámara de Turismo y las distintas Cámaras Empresariales, Pegra, Cheche y todas las cámaras que me integran. En ese momento la jueza da lugar y dicta una sentencia diciendo que nos quería sacar de la calle prácticamente y de todo reclamo, donde no podíamos ofrecer el tránsito, no podíamos parar el tránsito con panfletos, no podíamos molestar al turista, no podíamos, en realidad, no guardaba la libertad de expresión, algo muy grave en una época y en una distancia democrática que tenemos. La verdad que nuestros doctores en ese momento hacen una presentación recubriendo al fallo, diciéndoles que primero que en ese momento, como era la doctora Feria, no había tres jueces que juzguen esta situación. Así que ha recurrido al fallo nuestro cuerpo de abogado, hace pocos días, una semana atrás, no más de eso, lamentablemente la Cámara de Trabajo que preside el doctor Rubén Marigo, Juan Largo Bercino y el doctor Rinaldi, resuelven diciendo que lo que había sacado la jueza en su momento, que tenía la plena competencia por hacerlo. La verdad que esto es algo preocupante, que nosotros, gracias a Dios, todos los premios que hoy están acá, ya nos reunimos, estamos en total desacuerdo con el fallo este que dictó la Cámara primero porque el presidente que puede sentar a nivel nacional, es muy grave, no solo va en contra de los trabajadores gastronómicos, sino igual de cualquier gremio que tenga alguna instancia para manifestarse, realmente lo sacaría de la calle. Esto es lamentable, la verdad que nunca habíamos esperado este fallo más con algunos de los jueces que le enteran, venidos de la instancia del trabajo y de ser justicialista y peronista, es quien crea el movimiento obrero. Así que esto, hicimos una reunión previa con los gremios, así que hoy estamos anunciando esto al compañero Zonfini de la CGT Atina, que va a decir una palabra también, como así también del compañero Walter. Yo quería decir algo en función de... Primero, decirle a Paulino y a Lago Marcino, chicos conocidos, jueces que van en contra del derecho del trabajador, porque los tenemos bien conocidos hace mucho tiempo, como ellos nos conocen a nosotros también, decirle que han hecho un fallo totalmente antidemocrático, que no condice con lo que dice la Constitución en el artículo 14, que dice que nosotros podemos manifestarnos, que tenemos el derecho a huelga y demás. Segundo, hacerlos cargo plenamente de todos los trabajadores que despidan de hoy en más en Bariloche, porque si hay algo que está pasando en Bariloche, que están despidiendo de 4, 5, 5, 3, las grandes cadenas del supermercado, se fue Musimundo, ¿dónde estuvo la cámara laboral a la altura de las circunstancias cuando se fue Musimundo en la noche cargando los electrodomésticos? ¿Dónde estuvo? Ahora sí está para estos fallos, ¿no? Estos fallos condicen nada más ni nada menos, darle la posibilidad a los pulsureros del trabajo que de alguna forma puedan echar y que nadie le va a tocar el bombo en la puerta. Están acompañando una posibilidad que está consagrada en la Constitución. Se la están llevando por delante. Pero además, de leyes parece que conocían poco. Y mucho menos de política, porque si vamos a entrar en el plano político, mucho menos. Miren, los empleados de comercio de Bariloche tienen un 20% más de zona y eso no se da en otros lados de la provincia, solamente acá. Porque acá razonablemente los empresarios de comercio pensaron que el salario tenía que ser diferenciado al de Buenos Aires y al de que se paga en la provincia con un 5%. Entonces, si los empleados de comercio tienen un 20% más de salario, yo no veo por qué los compañeros gastronómicos no lo pueden tener. No lo veo por qué. Es parte de la lucha. Esto es parte de la lucha y de los mecanismos de la democracia que nos permiten tener la posibilidad de discutir, de manifestarnos, de estar. Son cosas que a veces a nosotros nos caen muy mal y que vemos que ni el sector, ni el poder político, ni el poder judicial están a favor a veces de los trabajadores que son los que hacen que esta ciudad funcione. Y así vemos cómo pasan las cosas y vemos cómo echan trabajadores. En el caso concreto de Changomás, por ejemplo, sacarse de encima a los trabajadores que tienen más de 40 años para incorporar gente con las empresas estas de colocación de trabajo por tres meses y volver a tomar otros tres meses y otros tres meses y otros tres meses. Me gustaría que el Agomarsino y Paulino hubieran un día en los zapatos de ese trabajador que lo despiden, que tiene que llevar la comida a la casa, que tiene hijos que alimentar, que tiene hijos en la escuela. Y cuando llega el telegrama, lo único que ves de esa zona, de esa esperanza, porque trabajo no hay. No hay en 28. Entonces estos fallos son fallos antidemocráticos. Pero además de ser antidemocráticos, son fallos sectaristas que le dan la posibilidad al patrón a ser terriblemente peor de lo que ya son. Y no digo todos, porque hay empresarios que son buenos, pero hay una minúscula cantidad de empresarios que son terribles. Todos lo quieren para ellos y no quieren repartir absolutamente nada. Y aquí los trabajadores son los que hacen mover la ciudad. Los que abren la ciudad son los trabajadores. Y se lo tiene que tener en cuenta porque es parte del capital social que tiene el empresario. Pero aquí se ajusta con un trabajador. Se ajusta con el hombre grande. Se ajusta con la mujer. Se ajusta con las posibilidades de hacer lo que se le dan las ganas. Como hicieron varias empresas que se van, cierran y le pagan el 50% de la liquidación final a un hombre que trabajó 30 años. Como por ejemplo la gente que reparte los diarios, que también cerraron. Y que hay trabajadores de 30, 40 años que quieren pagarle el 50% de la liquidación final. Pero hoy hoy se está achicando con las empresas. Para que ustedes lo tengan en cuenta, en nuestro gremio, en comercio, hay casi 2.000 trabajadores menos de los que había. Y esto es recesión, esto es achique, esto es pobreza. Y aún así, con estos fallos, como el de Lagomarsino y Paulino, que no están a la altura de la gente más humilde. Claro, seguramente un juez no cobra lo que cobra un trabajador. Por eso nunca se van a poner a la altura de las circunstancias de un trabajador. Estos fallos lo único que hacen es arrimarle más posibilidad al empresario para aquel que quiera hacer lo que se le da las ganas, que no se le da las ganas. Ni que hablar con la gente que trae de afuera. Que no es de Bariloche. Y que le saca el trabajo a la gente de Bariloche. Ni que hablar de aprovecharse del que viene robándole por un trabajo y que vive en condiciones paupérrimas. Donde un perro a lo mejor vive mejor que un ser humano con estos empresarios que especulan con la mano de obra. Y nosotros estamos muy enojados por este fallo. Y más allá de solidarizarnos con los compañeros gastronómicos, estamos pensando también llegar al paro. Estamos pensando en llegar al paro en Bariloche por estas cuestiones de estos jueces insensibles a la cual le vamos a hacer un jurid político. Porque no puede un juez determinar estas situaciones donde lesione a miles de trabajadores. Y además es totalmente antidemocrático. Está hecho y ajustado para que ellos de alguna forma se queden con esa posibilidad de ajustar la mano de obra local y no la protesta, apagar la protesta para que cada uno haga lo que se le haga la gana. Así que tenemos una movilización y tenemos un paro.